¡Pues eso me la bendito! ¡Esta es una mierda! ¡No ha dejado votado, brother! ¡Pues eso me la bendito! ¡Esta es una mierda! ¡Esta es una mierda! ¡Esta es una mierda! ¡Llegan los muchachos con Maracanjo de pueblo! ¡Están educando toda la familia con la herencia de los negros! ¡Dissans! Ya usted entienda que la rumba es primera y el esclamo la ha dado! ¡Cerrado! ¡Esta es el concepto y a los barrios bien claros ya se le ha brindado! ¡Vengo! ¡De la calle repartiendo mestizaje! ¡Vengo! ¡Los detalles para los que no lo saben! ¡Vengo! ¡De la calle repartiendo mestizaje! ¡Vengo! ¡Los detalles para los que no lo saben! Este mestizaje comenzó cuando Colón trajo tambores y esclavos ¡Estoy vacunándoles el corazón con las notas que ven y me trajo! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Los detalles para los que no lo saben! ¡Vengo! ¡Los detalles para los que no lo saben! ¡Vengo! ¡Los detalles para los que no lo saben! ¡Los detalles para los que no lo saben! Respeto, estamos bien atentos en esto La regla primera ya se la aprendieron Vengo de la calle repartiendo mestizaje Vengo los detalles para los que no lo saben Vengo de la calle repartiendo mestizaje Vengo los detalles para los que no lo saben Vuesona, güey Vuesona, güey Vuesona, güey Vuesona, güey Vuesona, güey Pensamiento parte ni more Vuesona, güey Decía que no venía Vuesona, güey Pensamiento parte ni more Vuesona, güey Decía que no venía Y aquí usted me ve